Bien, nosotros nos encontramos en Andrés Boca Chica, en la continuación del torneo de béisbol superior de la provincia de Santo Domingo. Me encuentro con dos caballetes, dos jugadores que vienen de ser campeones en la liga dominicana de béisbol con los tígeres del Liceo. Michael de León, Robert García, experiencia en la pelota dominicana, en otras ligas, en el caso de Robert, experiencia en grandes ligas. Michael de León, una de las figuras también principales del equipo azul y vitales para que consiguiera la Corona 24. Pero estamos ahora en Ave Prozado, en el torneo superior de la provincia de Santo Domingo, ver estas dos figuras mostrarse y que la fanaticada pueda disfrutar. Michael Robert, ¿cómo ustedes valoran este torneo? ¿Dónde ustedes constan jugadores ya de experiencia como ustedes, que han jugado en diferentes ligas, otros buscando la oportunidad para irse al béisbol de Estados Unidos, Japón, Italia, Corea del Sur? ¿Cuál es la valoración de ambos con relación a este torneo que se está desarrollando en la provincia de Santo Domingo? Bueno, de mi parte, gracias por la oportunidad y yo creo que este es una buena fuente para uno que ahora mismo tenemos trabajo, pero todavía nos queda aproximadamente un mes para iniciar la temporada. Yo prácticamente voy a jugar en Venezuela hasta el momento y siento que el nivel de la liga está bueno. Obviamente los pitchers son unos pitchers trabajables, unos pitchers que te ayudan a mantenerte en forma y también la experiencia y darle la oportunidad a los fanáticos, a muchos que no pueden ir al estadio y no pueden ver aquí. En mi caso, gracias también por la oportunidad. De verdad que yo jugué el AA, me acuerdo que en el 2015, siempre con los trinitarios y esa vez me gustó muchísimo. Y cuando Luis me llama y me dice, oye, vamos a jugar el AA, tú necesitas ponerte en forma, yo automáticamente le di el sí. Que sí, sí, sería buena la oportunidad. Así me mantengo en forma para cuando ya salgamos a trabajar para la liga que no corresponde, estar en forma. ¿Qué se siente para ambos? Ver que la comunidad disfruta de un evento que hace tiempo no se realizaba, especialmente en la provincia. Y entonces contar con jugadores como ustedes que se han visto entregarse al 100% y que sirven de ejemplo para muchos de esos muchachos que quieren alcanzar el sueño anhelado. ¿Qué nos pueden decir al respecto de ver esa fanática de la familia y los jugadores también que comparten ustedes que se le acercan? Bueno, yo creo que en verdad eso es uno de los privilegios que yo tengo en lo personal. Siempre cuando hay actividades como esta, independientemente que no sean algo tan profesional por el momento, trato siempre de dar lo mejor siempre y darle buen ejemplo a los muchachos, a los niños de aquí, a los niños de cualquier ciudad, a cualquier play donde juguemos. Yo creo que el ejemplo y la motivación, eso es lo primordial. Yo creo que la fanaticada y la familia se merecen que peloteros del nivel de nosotros estén aquí. Así la juventud ven que esto es algo que hay que valorarlo mucho y tratar de trabajar día a día. Sí, en mi caso también es lo mismo, siempre mostrar mucha disciplina. Yo siempre que decidí jugar a béisbol, siempre fui disciplinado y eso es algo que me ha ayudado a mí, constante en mi carrera, a tener mucho éxito. Y pasan situaciones, a veces hay muchachos en el equipo de uno que no saben lo que es eso, pero cuando tienen dos peloteros como Michael y como yo, pues yo creo que ellos se animan más a ver de la manera que nosotros nos tomamos este juego, porque nos lo tomamos con mucho respeto, porque es el juego que hoy en día nos ha dado a nosotros de comer a nuestra familia y de verdad transmitirle esa energía a ellos de que todo es posible, pues de verdad que me siento muy satisfecho. ¿Cómo valoran ustedes el trabajo que ha hecho la Asociación de Béisbol de la Provincia de Santo Domingo, que le encabeza a Cristian Pimentel, pero no está solo, está acompañado de un equipo de hombres y mujeres que han entregado cuerpo y alma para que este evento, no solamente el superior, sino en todas las categorías, se vayan realizando torneos hasta llegar al superior? ¿Qué valoración tú tienes, Michael, y también Robert, con relación a la Asociación de Béisbol de la Provincia? Bueno, los personales, Pimentel lo conozco desde siempre, desde niño, yo sé que es un buen hombre de béisbol, y hasta ahora, viendo el manejo, viendo la organización que lleva el torneo, yo creo que esa directiva, ese grupo, ese núcleo, está haciendo excelente trabajo por el momento, y eso es lo que se quiere, obviamente ellos siempre están ahí disponibles, y siempre están haciendo esta celebridad de buenas, que eso le ayuda mucho a cada persona. Y talentos como nosotros también, que nos integramos cuando vemos que la cosa va cambiando, y va de bien en bien, entonces nos da más deseo de venir a jugar y aportar también. Finalmente, un mensaje a la fanaticada, no solamente de la provincia de Santo Domingo, sino del país, especialmente a esos jóvenes que disfrutan de ustedes, ¿qué le pueden decir a esos muchachos y a la comunidad en sentido general? Bueno, yo les quiero soltar que en verdad vengan al play, que vengan a disfrutar de este escenario, y que en verdad, si ellos vienen, van a disfrutar mucho, y van a aprender alguna cosita que sí los pueden ayudar en el futuro. Sí, no, todos esos muchachos jóvenes que se integren a jugar béisbol, o cualquier deporte que les guste, ¿me entiendes? Es lo primordial, que se mantengan haciendo deporte, y se alejen de las calles, porque los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, de verdad que son muy difíciles, pero mientras tú estás haciendo deporte, pues te disciplinas, adquieres educación también, ¿me entiendes? Y eso es algo muy importante, y sobre todo que reconozcan de Dios, porque cuando uno conoce de Dios, pues las cosas se te facilitan, y es muy difícil que tú te debille. Bueno, ahí escucharon las palabras de Michael de León y Robert García, jugadores de los Patriotas Orientales, que participan en este torneo de béisbol superior de la provincia de Santo Domingo, que organiza AVE Prozado.